Recuerda Soy prisionero de amor que en la soledad se pierde Y yo le pido al gran Dios que me perdone si vuelvo a amar Y yo le pido al gran Dios que me perdone si vuelvo a amar Música Recuerda cuando te amé, recuerda cuando te amé Con sonrisa te decía, con sonrisa te decía Soy prisionero de amor que en la soledad se pierde Soy prisionero de amor que en la soledad se pierde Y yo le pido al gran Dios que me perdone si vuelvo a amar Y yo le pido al gran Dios que me perdone si vuelvo a amar Música Fue prisionero, fue prisionero, fue prisionero, prisionero de amor Soy prisionero, fue prisionero, prisionero de amor Soy prisionero, fue prisionero, prisionero de amor Música Fue prisionero, fue prisionero, fue prisionero, prisionero de amor Música Fue prisionero, fue prisionero, fue prisionero, prisionero de amor Música Alambre, luz Soy prisionero, fue prisionero de amor Música Soy prisionero, soy prisionero, soy prisionero, prisionero de amor Soy prisionero, soy prisionero, soy prisionero, prisionero de amor Música Música Guajira para el recuerdo Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte A ti se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa A ti se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara Cuando todo santa clara, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu querida presencia, comandante Che Guevara Cuando yo llegue a mi oriente querido Cuando yo asome al balcón de la capital Cuando yo sienta sonar las campanas de la catedral Doy un salto de alegría y le digo a los viagueros Estamos en Santiago como custodio dejo atrás La Virgen de la Caridad La que me vio partir, la que me vio llegar Ya te diré, te diré mis penas Ya te contaré, te contaré mis alegrías Cuando yo me vaya te diré adiós, adiós Virgen mía Música Cuando yo llegue a mi oriente querido Cuando yo asome al balcón de la capital Cuando yo sienta sonar las campanas de la catedral Doy un salto de alegría y le digo a los viagueros Estamos en Santiago como custodio dejo atrás La Virgen de la Caridad La Virgen de la Caridad La que me vio partir, la que me vio llegar Ya te diré, te diré mis penas Ya te contaré, te contaré mis alegrías Cuando yo me vaya te diré adiós, adiós Virgen mía Música Cuando me vaya te diré, te diré adiós Virgen querida de mi adiós, Virgen querida de mi adiós Virgen querida de mi adiós, Virgen querida de mi adiós Virgen de la Caridad Estar a tu lado Cuando me vaya te diré, te diré adiós Virgen querida de mi adiós, Virgen milagrosa Por ti suspiramos, por ti suspiramos Eres una diosa del pueblo cubano, ay cubano Cuando me vaya te diré, te diré adiós Virgen querida de mi adiós, Virgen querida de mi adiós Estás presente en sitio ideal, tú cuidas a oriente, tierra natal Cuando me vaya te diré, te diré adiós Virgen querida de mi adiós, Virgen querida de mi adiós Música 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 Cuando me vaya te diré, te diré adiós Virgen querida de mi adiós Virgen querida de mi adiós La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia